Feliz cumpleaños comandante Feliz cumpleaños Daniel Vengo a cantarte que estos versos comandante Dicho del pueblo que te tiene tanto amor Todo ese pueblo rojinero sandinista Que en tu cumpleaños te deseamos lo mejor Viva Daniel y tu familia sandinista Grita el pueblo viva nuestro presidente Que Dios te llene de salud y de paciencia Porque tu pueblo te quiere en la presidencia Feliz cumpleaños Daniel Que Dios te dé muchas millas Feliz cumpleaños Daniel De corazón sandinista Feliz cumpleaños Daniel Seguimos siempre adelante Feliz cumpleaños Daniel Vos son nuestro comandante Feliz cumpleaños comandante Feliz cumpleaños Daniel Vengo a cantarte que estos versos comandante Dicho del pueblo que te tiene tanto amor Todo ese pueblo rojinero sandinista Que en tu cumpleaños te deseamos lo mejor Viva Daniel y tu familia sandinista Si grita el pueblo viva nuestro presidente Que Dios te llene de salud y de paciencia Porque tu pueblo te quiere en la presidencia Feliz cumpleaños Daniel Que Dios te dé muchas millas Feliz cumpleaños Daniel De corazón sandinista Feliz cumpleaños Daniel Seguimos siempre adelante Seguimos siempre adelante Feliz cumpleaños Daniel Vos son nuestro comandante Feliz cumpleaños Daniel Feliz cumpleaños Daniel Que Dios te dé muchas millas Feliz cumpleaños Daniel Feliz cumpleaños Daniel Feliz cumpleaños comandante Feliz cumpleaños comandante ¡Feliz cumpleaños, Daniel!